La arquitecta María Eugenia Bielsa fue concejal de la ciudad de Rosario y vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Hoy, como diputada provincial, lidera la oposición al proyecto de reforma tributaria que propone un aumento de impuestos en la provincia y ya cuenta con media sanción en senadores. Sobre este tema, dialogó con Agenda Pública. Estamos con la diputada María Eugenia Bielsa. ¿Qué tal, diputada? Muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Pública. Gracias por invitarme. Creo que es un tema obligado. En estos días la reforma tributaria o el proyecto aprobado en la Cámara de Senadores que había enviado el Ejecutivo. ¿Por qué sí y por qué no esta reforma tributaria? Bueno, me parece que la primera observación que hay que hacer es que no es una reforma tributaria, que no lo fue la que envió el Ejecutivo y tampoco la es la que tiene media sanción del Senado. Digo, hago esta aclaración porque el Ministro Ciara lamentaba que la reforma enviada terminó siendo un aumento de impuestos. Era un aumento de impuestos y sigue siendo un aumento de impuestos. La segunda cuestión es, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? Nosotros no decimos que no a todo, decimos que vamos a analizar ítem por ítem. Pero previamente a analizar ítem por ítem, porque hay cuestiones que tienen que ver desde salir de la ley del pacto fiscal hasta ingresos brutos, hasta impuesto inmobiliario rural, impuesto inmobiliario urbano. Digo, hay varios tributos que se analizan. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que el Ejecutivo gasta mucho y mal y no hemos tenido respuesta respecto de ese gastar mucho y mal. Entonces, un aumento de impuestos no es a la medida del gasto desmedido del Estado. Es decir, si hubo festival en el Estado, no lo debe pagar el ciudadano. Lo debe pagar el ahorro que tiene que hacer el Estado para achicar sus gastos. Debe haber una adecuación tributaria en función de lo que es justo que tributemos los santafesinos para tener un Estado que pueda servirnos, un Estado que preste sus servicios básicos, que pueda hacer obras, que tenga políticas proactivas vinculadas a la producción, que genere, digamos, que genere políticas activas en términos de materia de seguridad. Digo, las cuestiones que le preocupan a los ciudadanos en cuestión de la vivienda. Ahora, no es un aumento de impuestos de 1.400 millones que, paradójicamente, son los 1.400 millones que incurrió en déficit del gobierno en un año electoral, el año pasado. Digo, eso no nos parece correcto. Entonces, lo primero es despejar estas cuestiones. A propósito de lo que usted nombraba, el crecimiento del gasto público, aparece un incremento muy importante en gastos corrientes. Algunos hablan de más del 200% y se está hablando de una que se ha cuatriplicado la cantidad de funcionarios de la provincia. Hay cuatro veces más cargos en la provincia de la administración anterior a Biner hasta la administración Bonfatti. Mire, yo le quisiera decir primero dos o tres cosas. La primera es que lo que se ha quintuplicado es el presupuesto. El doctor Biner recibió un presupuesto de 7.000 millones de pesos y hoy el Ejecutivo tiene un presupuesto de 35.000 millones de pesos. Esto habla de que ha habido un desarrollo en la economía nacional y provincial muy importante. La segunda cuestión es que, efectivamente, lo que ha incrementado fuertemente es el gasto corriente. El gasto corriente no por sí mismo es malo, porque, bueno, en el gasto corriente están los maestros, están los policías, están las enfermeras, están las mucamas de los hospitales. El gasto corriente también puede ser un gasto que genere distribución de recursos y que movilice la economía. Lo que pasa es que cuando el gasto corriente ha crecido desmesuradamente en la estructura burocrática, que es lo que usted plantea, sí preocupa. Y preocupa porque, digamos, uno llega a muchas reparticiones del Estado y hay una estructura de planta y una estructura paralela, que es política. Hay cinco nodos en la provincia que nadie sabe. Usted vaya a Reconquista o vaya a Rafaela. O pregúntele a un rosarino si sabe dónde queda el nodo rosario, el nodo provincial rosario, para qué le sirve y cuántos empleados tiene. Tiene muchos empleados de altos sueldos y nosotros no sabemos para qué nos sirve. Y esto pasa en las cinco regiones que se han implementado en la provincia. Y la última pregunta es, sobre un presupuesto de 35.000 millones de pesos y queremos pedirle a los santafesinos un esfuerzo adicional de 1.400. No hay ninguna, digo, no hay ninguna idea del gobierno para ver cómo hace para achicar 1.400 millones de pesos, que es apenas el 4% del presupuesto total. Esto nos hace pensar que en realidad el déficit que tiene el Estado provincial y me parece que eso es un secreto a vos. Es algo mayor. Es un déficit de más de 8.000 millones de pesos, del orden de los 8.000 millones de pesos. De cinco años de gobierno, este gobierno tuvo déficit en cuatro años. Solo un año tuvo un superávit de, no sé si de 50.000, creo que de 50 millones de pesos. Esto quiere decir que en realidad es una práctica. Una práctica que nosotros llamamos la doctrina CIARA. Aumento de gastos corrientes, luego aumento de impuestos, luego endeudamiento a largo plazo. Eso es una secuencia que han utilizado siempre en años no electorales. Los años electorales, la fiesta. Los años no electorales, el ajuste. Les propongo una breve pausa en esta entrevista para seguir con Ivana, con más Agenda Pública. Seguimos con la arquitecta María Eugenia Bielsa. Habíamos visto en el bloque anterior, bueno, cuáles podrían ser los orígenes de este desfasaje que hay en el presupuesto provincial. Y que el proyecto del Ejecutivo y el que termina siendo, tiene media de sanción en diputados, no aparece como una reforma tributaria. Usted ha hablado de cinco criterios o cinco pautas que deberían regir una verdadera reforma tributaria. Concretamente, ¿cuáles serían las pautas estas que deberían regir? Nosotros decíamos esto, hemos invitado al Ministro a explicarnos algunos temas, ¿no? ¿Cómo se va a desendeudar la provincia? ¿Cuál es el presupuesto real del 2012? Porque el presupuesto original se presentó en septiembre del 2011, por lo cual hubo pauta salarial, creación de cargos, es decir, ya ese presupuesto ha quedado obsoleto. También ha habido lentificación de la obra pública, por lo cual hay más y menos que hay que volver a poner en orden para saber de qué orden de magnitud de presupuesto estamos hablando. Le hemos pedido que nos explique el tema de la obra pública, por qué está paralizada. Le hemos pedido también que nos explique por qué ha habido un crecimiento, a nuestro juicio, exagerado en la estructura del Estado. Estos serían como puntos en donde todo el bloque justicialista ha coincidido para tener un debate previo al debate esencial, al debate fundamental que es el de los tributos. Luego empezaremos a discutir sobre que eso tiene ya una dimensión ideológica, doctrinaria, también técnica, sobre qué tributos tocar, sobre qué tributos se puede avanzar. Entonces es real que una hectárea valía 2.000 dólares y ahora vale 22.000 dólares. Eso es real y eso se tiene que ajustar, pero no se puede ajustar de una sola vez lo que no se ajustó en 30 años. Entonces lo que nos parece que esa reforma es una reforma de mediano plazo que la deberíamos discutir para implementarla con el presupuesto del año que viene. En el mientras tanto estamos dispuestos a discutir las valoraciones, las alícuotas del impuesto inmobiliario rural, del impuesto inmobiliario urbano si cabe porque ha habido ya un importante aumento en el año 2010, usted lo debe recordar, en algunos casos del orden del 100%, en otros del 200%, en otros del 50%. Y bueno, nosotros en ingresos brutos somos muy cuidadosos porque en realidad el impuesto es un mal impuesto, esta es la realidad. Sabemos que no se puede sacar el impuesto de ingresos brutos de un día para el otro, pero es un impuesto que definitivamente se traslada al consumidor y siempre se trasladan más pobres. Bueno, me da la impresión de que debemos discutir tema por tema y además desde una fuerte componente ideológica. Si queremos apoyar el desarrollo, la producción, la economía, crear puestos de trabajo, esta es nuestra línea argumental, nuestra línea de trabajo, o nuestra línea de pensamiento y que va en consonancia con las políticas nacionales, o si en su defecto queremos grabar a la industria o queremos grabar aquellas acciones que son proactivas y que generan movimiento económico. Nosotros no queremos perder un solo puesto de trabajo y nos parece que en un momento en donde hay una cierta retracción de la economía, grabar fuertemente ese sector, a nuestros juicios es un error. Así que queremos discutirlo con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias a usted. Fue María Eugenia Bielsa que pasó por Agenda Pública.